1, 2, 3, 4 Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palmas es al fuego al ratice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso de mi Pensas que yo, yo, yo a ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso de mi Pensas que yo, yo, yo a ti te engaño Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Te harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal de mi Olvida tus pensamientos Y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso de mi Pensas que yo, a ti te engaño Ay, 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 ay Cuchada, cubia Seguimos en mí Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontrar que a mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Ahora me pides Que yo me maneje En tu vida Que solo he sido Una mentira Para ti Y no sé qué hacer Es que en mi mente siempre está Y no hay otra Que no pude Tu mano Tal vez Me puse a estar Muy confundida Tal vez Otro por tu mente Suele pasar Y no puedo creerlo Este es un sueño De que ahora Yo quisiera Despertar Tuve este mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo Y tuve este mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo El amor Seguimos en vivo Para toda la vagancia Por raya Dale a ti Ya donde está la Pega con la Palma hacia arriba Palma 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 Arriba 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 Y no te dejo Y no te dejo Y no te dejo Y vas con otro amor Y vas con otro amor Y es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás que mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más no te dejes De nada vale ya Querer volver atrás Más lo nuestro Ya terminó Y no te guardo rencor Y no te guardo rencor